¿Qué clase de cosas puede esconder YouTube? Hoy vamos a explorar cuatro piezas de contenido oscuro que encontré, así que prepárate porque vamos a sumergirnos en lo más profundo. Cuando ves por primera vez este canal parece que no hay nada fuera del ordinario. Al igual que muchos otros niños alrededor del mundo, Harley Dilly creó su cuenta en YouTube y comenzó a subir contenido. Su canal está lleno de contenido variado, pero principalmente hay videojuegos y vlogs. Como te dije, al ver el contenido no hay nada fuera de lo normal, pero si avanzas un poco por sus videos te darás cuenta de algo. En realidad Harley llevaba una vida... complicada. Él no se daba cuenta, pero en algunos de sus videos fue dejando pistas de lo que sucedió en su vida privada, así que poco a poco la verdad salió. En diciembre del 2019, Harley Dilly desapareció. Pero, ¿qué sucedió entonces con Harley? Bueno, para eso debemos regresar unos años atrás. En 2015 Harley comenzó su canal. En él vemos que sus primeros intereses fueron Roblox y Madden. Harley no paraba de subir contenido a YouTube. Incluso comenzó a subir sus primeros vlogs donde compartía algunas cosas personales. Hasta aquí no hay nada oscuro. Pero, conforme avanzamos por sus videos nos podemos dar cuenta de que ocurre algo curioso. Una de las cosas más comunes con Harley es que en algunos de sus videos podíamos ver cómo discutía con su madre, o simplemente hablaba de lo mal que la pasaba con ella. Ahora, discutir con tus padres no es algo fuera de lo normal, solo que en el caso de Harley las cosas darían un giro en octubre del 2018. En el video Harley nos dice que su mamá en lo que pareció, después que lo dejó afuera de la casa, y que además no tiene nada que comer y hace frío. Teniendo en cuenta que Harley solo tenía 12 años en este video, nos damos cuenta que claramente las cosas no estaban bien con su madre, pero nuevamente Harley revela algo más. El futuro podría tenerme preparadas cosas malas. Como vemos Harley estaba solo, deprimido, y además poco optimista sobre lo que pudiera sucederle en cualquier momento. Afortunadamente no pasó nada malo en los siguientes meses, pero si investigamos un poco nos damos cuenta que su madre de hecho había reportado a Harley con la policía en 5 ocasiones diferentes. Algo que es un poco extraño, teniendo en cuenta que Harley tenía 10, 11 y 12 años cuando fueron estos reportes. Lo primero que podríamos pensar es que quizás Harley tenía problemas de conducta, o algo por el estilo. Pero en realidad este no era el caso. Más bien a Harley se le había diagnosticado trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y también un grado alto de autismo. Pero en palabras más simples, Harley sufría ataques de ira, hiperfijación, y conductas normales de este tipo de padecimientos. No era algo que él pudiera controlar. Así que al momento de iniciar una discusión con su madre, Harley perdía la razón, y no podía evitar tener este tipo de ataques. Digamos que su madre debía estar ahí para apoyarlo y entenderlo, pero simplemente lo castigaba, y para la mala suerte de Harley las cosas aún se pondrían más oscuras. En este video podemos escuchar como el padre de Harley regaña a su hermano por haber derramado una bebida. Con esto nos damos una idea de que no solo la madre era dura con él, sino que el padre era igual o peor. Los meses pasaron, y eventualmente Harley migró su contenido a un nuevo canal, conocido como Harley Dealey 2.0. Esto en el año 2019. Su contenido siguió siendo igual, pero más tarde en diciembre de este mismo año un último video sería subido a su canal. Este último video no tiene nada de oscuro, pero nadie esperaba que esta sería la última vez que alguien sabría algo de Harley. Días después Harley sintió un dolor en el estómago. Al preguntarle a su madre si podía faltar a la escuela, ella le dijo que no, y que se largara de casa. Minutos después Harley tomó sus cosas y caminó como siempre, pero jamás llegó a clases, y las horas pasaron hasta el anochecer. Aún así los padres no hicieron nada, de hecho dejaron que pasara toda la noche y fue hasta el amanecer cuando decidieron reportarlo como desaparecido. La madre entonces publicó un video en Facebook para avisar a todos sus amigos y familiares que ayudaran con la búsqueda. Solo que los días pasaron y no había pistas de Harley. Semanas después el caso se había vuelto viral en Estados Unidos. Gracias a todos los videos de Harley, las personas tardaron poco en darse cuenta que las cosas en su hogar no estaban bien, y que sus padres constantemente lo trataban mal. Así que la gente no tardó en sospechar de sus padres. Y mientras tanto la policía seguía investigando. Por más que buscaban y analizaban las pocas pistas que tenía, no lograban dar con él. Y luego de un mes de búsqueda, algo sucedió. En enero del 2020, la policía se encontraba investigando una casa frente a la de Harley. Esta casa estaba cerrada y deshabitada, pero en cuanto la policía se metió a investigarla, lo primero que vieron fue ropa tirada. Estaban unos pantalones, una camisa, más prendas, e incluso los anteojos de Harley. Los oficiales comenzaron a buscarlo por toda la casa. Revisaban cada habitación, ático, en los jardines de alrededor, pero aún así Harley no estaba. Era un caso demasiado extraño. Un par de días después, uno de los investigadores tuvo una idea. Así que horas después regresaron con una escalera para subir al tejado de la casa. Y fue ahí cuando se dieron cuenta que había algo atorado en la chimenea. Unos metros hacia abajo se encontraba lo que quedaba de Harley. Los reportes dieron a conocer que Harley falleció por asfixia compresiva. De acuerdo con la historia, se dice que luego de que Harley saliera, tuvo la idea de meterse en esta casa para faltar a clases. Lo siguiente que hizo fue subir por un poste de teléfono que lo ayudó a llegar al tejado. Aquí Harley se metió en la chimenea, que en realidad era de un tamaño de 22 centímetros por 30 centímetros. En cuanto bajó un par de metros, Harley se atascó. Así que como pudo se quitó la ropa, pero era muy tarde. En realidad Harley no podía subir o bajar. Su pecho poco a poco se comprimía y sus pulmones no podían exponerse para respirar. Durante varios segundos Harley gritaba como podía para pedir ayuda, pero no fue suficiente. Y a pesar de que fue un accidente, muchos aún piensan que los culpables fueran los padres. Para hacerlo aún peor, el padre le presumía a sus amigos que había podido cobrar el seguro de vida de Harley. Y que había ganado una gran cantidad de dinero. Incluso dijo que su relación con el niño no era buena, y que no eran cercanos. Así que como conclusión podemos decir que quizás si los padres hubieran ayudado a Harley con este trastorno, las cosas no habrían terminado así. En mayo del 2019 apareció un canal llamado Usuario9472. El nombre en sí ya es algo curioso. Y durante el siguiente par de años, quien sea que haya estado al otro lado del canal no publicaba contenido. En agosto del 2021, el Usuario9472 comenzaría a subir esta serie de videos... ...extraños. En este primer video vemos a una mujer con el rostro censurado. Y un sonido de fondo algo inquietante. Realmente no podemos decir mucho acerca de él. Si nos fijamos en los comentarios incluso vemos que están desactivados. El único detalle adicional sobre este clip de 27 segundos es la descripción. Esta dice Helen testificando. No sabemos a qué se refiere esto, pero si seguimos revisando el canal encontraremos otros videos que son aún más... confusos. De fondo tenemos este sonido agudo. En el clip solo vemos algunas imágenes sin contexto. Las primeras no se entienden muy bien, pero las últimas tres nos dejan ver lo que parece ser un pasillo o algún sitio oculto. Esta vez en la descripción tenemos un código morse. Solo que al ponerlo en un decodificador lo único que obtenemos son letras sin sentido. Incluso si vemos los comentarios hay personas que se han dado cuenta de lo mismo. Pero, ¿qué está haciendo el Usuario9472? Bueno, lo primero que pensé es que quizás este canal se trataba de algún tipo de ARG. Quizás un proyecto de arte. O una simple broma. Pero si vemos más videos nos podemos dar cuenta que no se enlazan. Es decir, todos son totalmente diferentes. Los hoojes y los Los hoojes y los Vis本ens. Sonidoan a sus Cada video es igual de extraño que el anterior, no hay una temática en sí, tampoco sabemos por qué usan efectos de sonido tan raros, y para hacerlo aún más bizarro, los videos dejan de tener una descripción. Otra cosa interesante es que ninguno de los videos publicados en el canal del usuario 9472 tiene título, pero aquí es cuando se vuelve un poco más turbio, por así decirlo. En este siguiente video vemos a esta persona con la cara cubierta, y con una serie de luces enredadas en su cabeza. El sonido de fondo es esta música que te da una sensación creepy. Aquí de nuevo no hay descripción o comentarios, pero algo curioso es que el video está categorizado como parte de YouTube Kids, es decir que a cualquier pequeño que use la aplicación de YouTube podría parecérsele de la nada esta escena tan rara. No podemos decir mucho por ahora, y creo que el siguiente video es aún más interesante. Al verlo tenemos todos estos rostros de niño pasando como si fuera en una presentación, todos tienen las caras censuradas. De nuevo hay efectos de sonido misteriosos, pero lo que podría ser oscuro a este video es la descripción. Cuando la miramos nos damos cuenta de que hay una cruz, es decir que el usuario 9472 nos está diciendo que los niños de estas fotos ya no están con vida, o por lo menos eso parece. El siguiente video dice novia, en la descripción. Lo único que podemos ver es un maniquí vestido como novia en medio de un terreno. Ahora, el video dura casi 7 minutos, y digamos que es algo raro de ver. Imagina que estás solo por la noche en casa y de la nada YouTube te sugiere lo siguiente. Así que, es inquietante de ver. Como ves, los videos del usuario 9472 son muy bizarros. En ocasiones lucen simples, pero de la nada pasamos a cosas más oscuras. En lo personal creo que los siguientes dos videos son los que dan una sensación aún más rara, como de ansiedad. En el primero vemos lo que parece ser el interior de una habitación. Al otro lado se encuentra la puerta abierta, y de repente sucede esto. Una figura se acerca lentamente a la entrada. Como la cámara está desenfocada no podemos ver lo que es. Simplemente sabemos que hay una silueta, y se nos acerca poco a poco. De repente empieza a moverse de una manera extraña. Aquí también observamos que parece usar un vestido, así que podría ser una mujer. Pero de repente se aleja, y segundos después sale de la habitación. Es como si el video nos quisiera decir que hay algo detrás de nosotros, esperándonos en cuanto salgamos de nuestra habitación. El siguiente video es un escenario similar, pero con algunos cambios. Esta vez tenemos un pasillo a oscuras. La luz solo toca una esquina al final, pero si ponemos atención nos damos cuenta de que en medio de la oscuridad nuevamente hay una figura parada. Al final la figura parece vernos y se acerca poco a poco, pero el video termina. En este siguiente video tenemos algo diferente. Aquí vemos dos fotos. Primero una mujer sin rostro colocada en la entrada de una habitación. Quizás podría representar a la silueta de los dos videos anteriores, o quizás podría ser una simple coincidencia. Luego sale una segunda imagen. Aquí vemos una foto de la parte superior de la cabeza de alguien, o lo que parece ser una peluca. La descripción de este video solo nos dice, intentó quitárselo pero no pudo, el silenciador. Intenté buscar esta frase en internet para ver si encontraba algo, pero no parece estar relacionada con nada. Con esto llegamos a lo que parece el video más perturbante del usuario 9472. De todos los videos este es el único donde por fin alguien aparece sin la cara censurada, o con desenfoque en la cámara. Tampoco hay sonidos raros, simplemente el sonido de estática. No logro entender muy bien qué es lo que tiene esta mujer en la boca, pero parece que le han amarrado algo, o quizás es algún tipo de pescado. En la segunda imagen la vemos desde otro ángulo. Si vemos la expresión que tiene parece que le faltará algo. No sé qué es lo que te haga sentir, pero creo que se le ve cansada. Y eso es el usuario 9472, un pequeño catálogo de videos misteriosos. No tienen sentido, no tenemos mucho contexto de lo que está pasando, y tampoco sabemos quién maneja este canal. Pero, ¿cuáles son las teorías? Bueno, algunos creen que quien dirige este canal podría ser un criminal, o algo por el estilo. También se piensa que las personas que aparecen aquí tienen la cara censurada porque son o fueron víctimas de esta persona. En lo personal, creo que lo más inquietante acerca de este canal es que jamás vamos a saber la verdad, y por ahora solo podemos esperar. Comprar una cámara de seguridad es algo que muchos acostumbran por obvias razones. En ocasiones se registran eventos como éstos. Una de las opciones más populares son aquellas cámaras de seguridad instaladas dentro de los timbres de casa. Desde que salieron estos dispositivos se han captado cosas inquietantes, desde robos, intrusos, intentos de secuestro, y todo aquello que cae en lo extraordinario. Pero, ¿de todos estos videos que podemos encontrar en YouTube, cuáles son los más inquietantes de ver? Bien, buscando por internet me encontré con uno curioso. En 2021, una de estas cámaras de seguridad grabó un evento que se viralizó en todo Estados Unidos. Esto fue en un vecindario de Las Vegas. A las 8 pm del 21 de julio, una mujer se encontraba en la cocina de su hogar preparando la cena esperando a su esposo, quien aún estaba en la oficina. Mientras preparaba la cena, la mujer decidió abrir una de las ventanas que daban hacia la calle. Al mismo momento que la mujer abría la ventana, un hombre iba pasando por el vecindario. Llevaba un par de horas caminando entre casas, como si buscara algo. Eventualmente el hombre vio la ventana abierta, y al interior a esta mujer en su cocina. Así que en pocos segundos el hombre se acerca a la casa, se para frente a la puerta, y comienza a tocar el timbre. La cámara entonces se activa. Gracias. 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 Entonces podemos ver que se queda parado un rato viendo fijamente hacia la entrada. Pero ¿por qué este desconocido quería atacar a la mujer? ¿O por qué actuaba de esta manera? Como tal el caso se pone un poco más raro. Minutos después de esto la policía llegó al vecindario. Aquí comenzaron a hacer varias rondas y buscar al hombre por todos lados. Desgraciadamente no pudieron encontrarlo. Era como si se hubiera desvanecido. Al saber que la policía no logró nada la mujer estaba aterrorizada. Solo ponte en su lugar. Lo primero que pensó es que no tardaría mucho en que aquel extraño regresara de nuevo a tocar la puerta para atacarla. Solo sería cuestión de días. Así que la única opción que tuvo fue descargar el video de la cámara y compartirlo en YouTube. El video rápidamente se viralizó. En tan solo horas los noticieros de Estados Unidos lo estaban difundiendo. Afortunadamente un día después de la noticia un chico logró reconocer a aquel hombre del video. Minutos antes lo había visto merodeando a través del vecindario. Se dice que este vecindario donde se encontraba no estaba muy lejos de donde vivía esta mujer. El chico llamó rápidamente a la policía. Llegaron en un par de minutos y el hombre fue arrestado. Pero de no haber sido así seguramente hubiera habido alguna tragedia. Pero ¿qué más hay sobre esta historia? Unos minutos después al interrogar a este hombre la policía se dio cuenta de que algo no estaba bien con él. De hecho cuando le dijeron que se identificara y dijera su nombre el hombre simplemente contestó que era el Espíritu Santo. La policía no podía entenderlo muy bien. Así que siguió interrogándolo. Pero no pudieron obtener nada de aquel hombre misterioso. Simplemente se quedaba callado. Horas después la policía encontró información. El hombre en realidad se llama Christopher Soms. Tiene historial de robo y violencia. Y la foto que la policía le tomó al momento de meterlo a la cárcel es esta. Si me lo pregunta su expresión es algo aterradora. Pero no solo el caso es lo que vuelve interesante a Christopher. Sino que la gente rápidamente obtuvo información sobre él gracias a las redes sociales. Al parecer un par de años atrás Chris era muy diferente. Tenía un aspecto normal y cuidado. También se sabe que tenía un trabajo normal y en general una vida regular. Pero ¿cómo es que alguien así se convirtió en esto? Algunos dicen que Chris cayó en alguna adicción. Otros dicen que tiene un padecimiento. Y de hecho la policía lo mandó a un análisis psicológico en 2022. Pero al día de hoy no se sabe más acerca de él. Únicamente sabemos que está en la cárcel. En 2015 David y Louis se encontraban en una capilla de Las Vegas. Al ver este video pensarías que estaban por casarse. Pero en realidad esta era una más de las ceremonias que hacían cada año para renovar sus votos. David y Louis llevaban casados desde 1985. En el video puedes verlos extremadamente felices. Además de esto David y Louis traían a sus 13 hijos para acompañarlos en la ceremonia. En YouTube puedes encontrar el historial de cada una de estas ceremonias donde repetían lo mismo. El mismo lugar. Las mismas palabras. Y el mismo modo. En los videos también puedes darte cuenta que ambos padres amaban a sus hijos. Digamos que eran una familia inmensa. Unida. Feliz. Y a quienes muchos conocían como la familia Torpin. Pero, ¿qué es lo que hace interesante esta historia? Lo que pasa es que en todos estos videos puedes ver a esta chica. Su nombre es Jordan Torpin, de 17 años. De hecho, tenía un canal en YouTube. Aquí subía pequeñas cosas de su vida. En sus videos puedes ver a Jordan dentro de su habitación cantando. Hasta aquí todo luce bien. Digamos que Jordan, como cualquier niño de su edad, actuaba con normalidad. Pero, un día de la nada, Jordan dejó de publicar contenido. Como su canal era muy pequeño y prácticamente nadie la veía, esto pasó desapercibido. Ahora, si ves sus videos te das cuenta que Jordan jamás contaba nada de su vida. Es decir, mostraba una que otra cosa, pero no daba más contexto. Así que al no revelar más información sobre su vida era imposible saber lo que en realidad ocurría. Y vaya que es una historia oscura. Una semana después de esta última actualización de Jordan en YouTube, el 911 recibió una llamada. Al otro lado del teléfono, Jordan estaba nerviosa y confundida. En la llamada podemos escuchar como Jordan dice que se acaba de escapar de casa. Dice que vive con 15 personas y que sus padres están abusando de ellos. También describe lo que les hacen, como lanzarlos por la habitación, jalarles el cabello. E incluso revela que sus hermanitas están encadenadas. Después de esta llamada, la operadora manda rápidamente un oficial para hablar con Jordan. Al llegar el oficial no puede ver nada. Pero de la nada y entre la oscuridad, Jordan sale, se acerca y entonces la cámara del oficial comienza a grabar. El oficial pregunta qué sucede y Jordan describe todo sobre la situación. Vuelve a repetir que se acaba de escapar de casa. Habla sobre los abusos de sus padres, pero esta vez revela algo diferente. Dice que sus hermanas fueron encadenadas a sus camas por haberle robado comida a su madre. Lo que levanta el interés del oficial es que Jordan confiesa estar muy nerviosa por estar sola con otra persona. También dice que le es muy difícil hablar y la vemos bastante estresada. Aquí es cuando el oficial queda confundido. No sabe si Jordan está mintiendo o se trata de algo más. Así que hace una pregunta nueva. Aquí sucede algo curioso. El oficial le pregunta a Jordan si está tomando algún medicamento. Y Jordan no entiende la pregunta. El oficial vuelve a repetir lo mismo, pero de nuevo Jordan no sabe de lo que le está hablando. El oficial esta vez le pregunta si toma pastillas. Jordan le dice que no, pero por la expresión en su cara podemos darnos cuenta que aún sigue sin entender a qué se refiere. Esto hace que el oficial comience a sospechar de Jordan, pero segundos después la chica saca el teléfono y le enseña las pruebas de lo que está sucediendo. Jordan comienza a decir que no tiene pruebas de los abusos que cometen sus padres, pero muestra evidencias de cómo sus hermanitas están encadenadas. Dice que están muy sucias y que de hecho no toman baños. Aquí es cuando el oficial se da cuenta de que en realidad es una situación muy grave. Así que regresa rápido a su vehículo, toma la radio y minutos después llegan los refuerzos. Lo que ven es... fuera del ordinario. Dentro del hogar los oficiales pueden ver todo este desastre y montañas de basura. También notan que hay un olor asqueroso, como de desechos humanos. Todo al interior parecía estar en estado de descomposición, pero lo peor viene después. Mientras investigan se encuentran con las hermanitas de Jordan atadas, tal y como había dicho. En otra habitación encuentran una escena similar. En una cama está un hermano de Jordan atado, pero llevaba semanas así. Cada uno de los hermanos tenía un estado grave de desnutrición. Esto era porque David y Luis no les daban de comer, y solo era una porción de comida del tamaño de la palma de su mano. De hecho, los oficiales pensaban que todos eran niños y adolescentes, pero se dieron cuenta que había hermanos mucho más grandes. Por ejemplo, el más grande de estos tenía 29 años, solo que debido al maltrato y la falta de alimentos tenía el aspecto de un niño. Aparte de esto, todos los hermanos tenían marcas de golpes y moretones, también estaban cubiertos de suciedad. Pero más adelante revelarían que sus padres no les dejaban tomar baños tan seguido. Los oficiales pensaron que solo se bañaban una vez cada par de días, o quizás una vez por semana. Pero en realidad sus padres les permitían ducharse una vez al año. Así que el caso Turpin es una de las historias más increíbles, pero no acaba aquí. Se sabe que Luis usaba a sus hijas para ofrecerlas a hombres extraños y con dinero. En el caso de los hombres, no se les permitía salir de casa. Únicamente podían hacerlos y era para tomar una foto familiar, como estas de aquí que estás viendo. Era como si David y Luis quisieran aparentar ser esta familia feliz y admirable, pero detrás de todo hacían algo bastante siniestro. Así que regresando al tema de las ceremonias. Detrás de todas estas escenas felices, los padres en realidad se dedicaban a torturar a sus hijos. Y en el caso de los videos de Jordan, los padres no sabían que tenía un canal de YouTube. De hecho, les tenían prohibido tener redes sociales o cualquier tipo de comunicación por internet. Pero si Jordan no hubiera tenido la valentía de romper las reglas de casa, es probable que siguiera atrapada junto con sus hermanos. Y bueno, como si esto no fuera lo suficientemente siniestro, tiempo después de que los niños Turpin fueran salvados, comenzaron a hacer su vida. Cinco de estos niños fueron adoptados por otra familia. Solo que al igual que con David y con Luis, fueron maltratados y abusados en su segundo hogar. Era algo que nadie podía creer, pero afortunadamente pudieron ser rescatados. Y en lo personal, creo que tantos años de maltrato y abuso los dejarán marcados de por vida. Y en el caso de Jordan, actualmente vive libre. Y la puedes encontrar en TikTok. Así que esas son algunas de las piezas de contenido oscuro que hay en YouTube. Y en las siguientes partes de esta serie conoceremos aún más. ¡Gracias! ¡Gracias!